Muy buenas noches, felicidades a todos. Hoy se cumplen seis semanas de haber estrenado esta decimotercera temporada de Teatro en Corto. Antes que nada, agradecerles, en nombre del señor Fernando Lozano, Paco Ladas, que ya hablarán en su momento, y su servilleta, la confianza que ponen en nosotros al poner sus locuras en nuestras manos. Gracias, gracias por seguir creyendo en Teatro en Corto. Para los que han estado aquí, muchas gracias para los que fue su primera temporada, por creer y por pasárselo también. Porque es indispensable que seamos un equipo, como dijimos desde un principio. Y esta temporada así lo fue. Felicidades a todos, es no solo un gozo, no solo un placer, es un honor ver tantas caras que además, con las que tuve el placer, tenía el placer de admirar y disfrutar, que me han enseñado tanto, y que gracias a todas esas caras, se hace lo que se hace hoy por el teatro. Muchas felicidades a todos. Y bueno, dejo este speech para el señor Fernando Lozano. Muchas gracias nada más, igual que siempre, agradecer la pasión que todos compartimos por el teatro. Gracias por entregar sus fines de semana aquí, sabemos el esfuerzo que es, y lo poco redituable que es, pero lo hacemos con el amor que le tenemos al escenario, y eso se agradece y acudir. Muchas gracias a todos por hacer los comisiones. ¡Bravo! Y el que maneja todo, el que hace que se mueva, que hace un corto, Paco Lanzas. ¡Bravo! Bueno, pues muy agradecido, como lo dicen Fer y Lolita, es agradecerles la pasión, el cariño, la entrega. Y les voy a decir algo, yo cuando hicimos esta temporada, que fue realmente maravillosa, yo dije, yo desde la primer, desde la inauguración, la invité a ver la placa. Porque la admiro, porque respeto muchísimo su trabajo, porque con ella se disfrutan los espectáculos, porque es una gran periodista, y para mí es un honor, para todos es un honor tenerla aquí, porque es maravillosa como esta temporada. ¡Floro! ¡Bravo! 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 Primero agradecer profundamente la invitación, Paco. Estoy aquí por la profunda admiración que siento por tu trabajo, Lolita. Me parece que eres la número uno en esta autoridad en el teatro, y de verdad me siento honrada de que me hayas invitado, siento un profundo cariño por Paco. Teníamos ese compromiso, que no es de trabajo, es un compromiso de amistad. Fernando, qué gusto, qué gusto este encuentro, que sea el primero de muchos. Creo que este es un ejercicio de trabajo, de talento, de creatividad, en donde nosotros, que somos el público, hoy no soy periodista, soy el público, tenemos la posibilidad de vivir y sentir lo que late en sus corazones, Lolita. Es maravilloso el esfuerzo de teatro en corto. Sabes que en mi pequeño universo siempre cuentan con mi apoyo, tanto en radio y televisión, y creo que hay que gritárselo al mundo. Con felicidades, hay que gritarle al mundo lo que ustedes son capaces de hacer en estas paredes de esta casa maravillosa que está llena de magia. Felicidades y que Dios los siga bendiciendo con tanto talento y tanto trabajo. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Y agradecer por supuesto a todo el staff de Teatro en corto, que aquí están al pie de cañón, vienen, sonríen, se ponen la playera a tiempo, son lo máximo, se celebran lo inviertos. Muchas gracias y un aplauso para ellos. ¡Bravo! A todos los que nos apoyan a todos por internet, que hacen una difusión buenísima de esto, porque por lo mismo que está en corto no tenemos las posibilidades de pagar una gran publicidad, pero a través de las redes sociales y de los programas que tienen internet, esto se ha hecho grande. Gracias a todos ustedes. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a dar paso a la lectura. Lona Cortés, Paco Lala, Fernando Lozano presentan Teatro del Corto. ¡Bravo! Temporada 13 por más de 100 representaciones. Y voy a dar lectura a las obras. ¿Les parece? La primera de ellas, ¡No mames! ¡No mames! ¡Reinos de Fuego! De la dueña de la casa, ¡El Regalo! Valentina y San Valentín. Con los extraordinarios primerísimos actores, Edgar Vivar, Luisa Muriel y Fernando Alarrañaga, ¡Viejos Vicios! ¡Bravo! 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 Un aplauso también para Sicario de Dios. Y la siguiente, ¡Ay qué peña! ¡Soy la dueña! ¡Bravo! ¡Bravo y yo! ¡Ahí va Inocente Aliento! ¡Bravo! La última en la lista, Tecidura Morena Clara. Le veo esta flaca, Flor Rubio. Y también es el tercer cuadro ya, te lo siento pronto, que vamos a colgar de... ¡La hora loca! ¡La hora loca! ¡La Catrina! ¡Bravo! ¡De arriba Chihuahua! ¡Sin huevos no hay paraíso! ¡Bravo! ¡Las Paranoicas! ¡Bravo! 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 Papaya Escuela para Swingers Pues ya, pues ya, gracias Gracias Darnos el abrazo y despedirnos Y recordar siempre que te abro un corte a su casa